hola parceritos como estan? mi nombre es Duván como ven estoy solo, Emilio me estaba marica esta comillando no he podido venir, estaba muy ocupado pero estoy con dos parceros acá en el reto de la ciclada este es el fraca con dos parceros que nos hemos tirado ya que Emilio me estaba, no era amigo de toda la vida ya 10 años, menos que nadie Sergio, su gusto parcero el Julian, Julián hola gente, nosotros vimos primero que Emilio si quede claro y espérenos esta semana que vamos a estudiar otro vlog quien sabe mas de mi de los dos quien es el moramico de los dos no mentiras, es quien sabe mas de mi gente ya saben, esperen que les guste el video vamos de acá en una ciclada pura bicicleta, unos bebes de todo estamos montando bicicleta de Loli el de la ciclada es este man, para que lo sepan analícelo bien, de perfil eso es causa del cansancio, vamonos muchachos, vamos a jartar la buena gracias vamos con toda gente, vamos si se puede, si se puede loma, loma, soy muerto miren los pies miren los pies miren los pies y por acá pararon a alguien en un carro que no quería colaborar este chico ha estado por aqui miren con su te respetate yo me干 еф you Vamos gente, vamos, motivados, cansarán los muchachos que me dejaron. Allá hay ruta segura bostos, hola señoritas al pedal por ahí, pedal, 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 saludos, saludos. You a candy, girl, I get it from a mammy, girl, the way that you've been running through my mind, mess around a pull of hammy, girl, trying to get them panties, girl, hotter than a beach in Miami, girl, and I ain't gotta press my luck, cause around here's big money, no whammies, girl. Cause after this corona, I'm trying to have a face down, so when I walk up on, I'm checking from the waist down, I spend a couple on, we headed to my place now, so when I walk up on, I'm checking from the waist down. Talking about that baby girl, let me hit that, let me hit that, talking about that. Sex in the house 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 This is what you need Sex in the house 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 ¡Gracias! 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 musica 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 what's that staring at получить? oise question ¡Gracias! 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 ¡Fuck it! ¡Gracias! 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 Y bueno, ya saben, ya vamos a seguir por acá, se les quiere cora, gracias por estarnos viendo pacientemente, muchas bendiciones a todos y hasta luego.